Harry y Meghan Markle consideran que sus recientes y comentados fracasos profesionales tienen algunos culpables indirectos muy claros. Se trata, entre otros, de la muerte de la reina Isabel y hasta la pandemia de COVID-19. Se dice que creen que han tenido mucha mala suerte, declaró una fuente cercana a la pareja en Los Ángeles al Daily Mail. El allegado agregó que el confinamiento, las recesiones económicas de los últimos años y los problemas de salud y las muertes posteriores del príncipe Felipe y de la reina Isabel II, abuelos de Harry, obstaculizaron sus intentos por desarrollar carreras en el sector privado lejos de la familia real. En agosto de 2022, Meghan Markle lanzó un podcast, Arquetipos, pero se vio ensombrecido por la muerte de la soberana al mes siguiente. Aunque la emisión atrajo buenos niveles de audiencia, Spotify anunció en junio que ya no trabajarían junto a los duques de Sussex. Una fuente le dijo al New York Post en ese momento que la pareja no había producido suficiente contenido para justificar su contrato de 20 millones de dólares. El matrimonio también fue calificado de flojo por el ejecutivo de Spotify Bill Simons en su propio podcast e incluso fue más lejos al llamar a Harry y Meghan malditos estafadores. Sin embargo, el hijo del rey Carlos III no se detendrá ante estas críticas. Page Six informó estos días que pretende producir una serie documental en África para Netflix.